Muchas veces resulta difícil saber qué es y qué no es arte. Muchas veces resulta difícil ponerse de acuerdo acerca de qué es y qué no es moderno. Y para ti, ¿qué es arte moderno? El Centro León y la colección Patricia Phelps de Cisneros han organizado una exposición para que te puedas responder esta pregunta. ¿Qué es el arte moderno para ti? Una exposición sin precedentes estará abierta en el Centro León hasta el 15 de mayo de 2011. Centro León, una creación de la Fundación Eduardo León Jiménez.